qué tal gente cómo les va bueno creo que bien vídeo cortito de siciliano en la calle acabo de salir de la bulonera no me pude resistir a comprar este destornillador inco de segmento extra pesado con varilla hexagonal con la capa para anexar torque para golpe obviamente yo no lo uso para eso pero es un muy buen destornillador la verdad que la primera toma de contacto o sea la que he hecho ahí a la mano da una seguridad terrible tengo que apretar 30 tornillos t2 así que bueno va a ser la primera prueba que le voy a hacer pero quería que lo vean en su estado óptimo desde la calle y también no me puede resistir a un rulman aislado 1000 volt ph2 así que nada los dos regalitos que me hice no sé por el día de ser contrario a pan triste hoy es el día de ser contrario a pan triste así que me hice este regalito estoy haciendo este vídeo desde la calle para época no me aguantaba la emoción nunca te compré una herramienta bueno se los quería mostrar ya los pongo en tareas a estos dos nada muy lindas marcas rulman e inco inco me encanta y rulman la verdad que lo que es llaves destornillador y llaves allen a mí me ha dado muy buen resultado puede estar al frente del taller tranquilamente los tubos por ejemplo todo lo que compré a rulman ha dado resultado son herramientas para segmento profesional no obviamente bueno acá con la zanera notarán que el asiento está cada vez más roto le tengo con una funda igual en el taller tengo un asiento nuevo ya cumplió los 11 mil kilómetros tengo que hacer los vídeos debo los vídeos desde los 7 mil en adelante lo que pasa que bueno han pasado cosas un amigo me dejó una pregunta sobre sobre motos chinardas que se le queman los estatores ya después le voy a contar si es que no la vio una anécdota que tuve con esta que se repitió un par de veces hasta que bueno se arregló sola prácticamente pero bueno nada voy a seguir trabajando les mando un saludo vamos a poner las rejillas y nos vamos hacia otros horizontes